Porque acaban de asesinar a Diego Pérez, un candidato nuestro en San Juan, Cancú. El precandidato del PRI a la presidencia de San Juan, Cancú, Diego Pérez Méndez, sufrió con su familia un ataque armado en donde falleció. Su esposa y su hijo sufrieron lesiones. De acuerdo con un parte policíaco, el cuerpo fue hallado con signos de tortura y sus manos estaban amarradas. Este día, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, visitó Chiapas para tomar protesta a Olga Luz Espinosa como candidata al gobierno de la coalición que integran con el PAN y el PRD, en donde pidió un minuto de silencio por este hecho. Muchas gracias. ¡Justicia! 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 El líder nacional lamentó los hechos de inseguridad que están ocurriendo en el Estado. Que el tema de seguridad es la mayor preocupación que tienen las y los chiapanecos, porque los extorsionan, porque les meten miedo, porque generan esas condiciones de intranquilidad y de que no haya paz en el Estado. Hasta este 14 de marzo, Alerta Chiapas ha contabilizado que durante el proceso electoral han habido nueve atentados contra candidatos, tres asesinados, dos desaparecidos y cuatro más han sufrido atentados. Este 15 de marzo, en San Juan Cancú, se celebrará bajo luto el plebiscito donde la población elegirá mano alzada a su candidato, en el cual Diego Pérez estaba inscrito. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.